Música Hey hey, como estan gente de youtube Mr. Mario aqui reportando un nuevo video Para ustedes, hoy les traigo Sonic, eh, Survive Sonic.exe Survival Reborn Creo que ese es amigos Y bueno, lo que sucede es que Este juego es un remake Amigos, es un, eh, es un Remake, o un remaster De Sonic.exe Survival Sandbox Y bueno, tiene los personajes mejorados Tiene mecánicas mejoradas Y tiene, no se Mejor calidad, tiene varias Modificaciones, la verdad no los leí pero vamos A ver cuáles son amigos, vamos a Jugar por ahora, ya saben Sonic no se puede Sonic Oh Somos Sonic.exe Amigos, se que se ve exactamente Igual que el Original, pero no es así En realidad, eh, si que tiene Varias, varias, bueno no es el mismo Juego amigos, se supone que ha sido Mejorado De hecho se los voy a dejar en la descripción Para que vean que no es el juego Eh, no es el juego Del mismo juego De antes, miren, está más chiquito Tiene un tamaño distinto Y bueno Y no tienes que esperar No hay una sala No hay una espera Ni nada Tenemos aquí el F para Tenemos la Q Shadow Shadow Voy a perder Shadow Shadow ¿Qué? Shadow.exe Shadow.exe Mi amigo Ahora Conquistaremos El mundo juntos Soy.exe Y Shadow.exe Bueno Shadow Vámonos Hay que seguir Vamos Ah Busquemos a nuestros amigos Y vamos a terminar Con esta infección ¿Ok? Digo ¿Ok? Vamos a infectar a todos Hola Tails ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Tails ¿Qué te ha pasado? ¿Qué alguien te ha golpeado? No he sido yo No he sido yo Tails Conviértete Tails ¿Cuánto tiempo se tardará? No lo sé amigos No lo sé Ya está amigos Se ha convertido En Tails.exe Venga El reino de los .exe Amigos En Roblox El reino de los .exe Renace Y ahora ¿Cómo llegó Arriba? ¿Y cuál es el fin? ¡Oh! Shadow Te había convertido Shadow 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 Ahí está Tú no puedes revivirlo Tails Tú no puedes revivirlo Tú no puedes Tú no puedes Tú no puedes Acaben con Tails Acaben con Tails Acaben con Tails Ya te tengo Tails Eres muy escurridizo ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ese Tails está muy difícil! ¡Oh! ¡Lajazo! ¡Ahí ya está! Muy bien Muy bien Muy bien ¿Pero qué? Ah ok Ok Se había tardado No sé por qué No sé por qué ¿Qué tal? Miren eso es un suscriptor Lo he convertido En Tails Lo he convertido en Tails.exe Amigos Lo he convertido en Tails.exe Te unirás a mí Te unirás a mí Amigo Y te convertirás En el gobernador del planeta En el gobernador de Greenkill Del planeta Mobius ¿Cómo se supone que suben ahí? Oh Ya los encontré ¡Hola! ¡Ya te encontré, Knuckles! ¡Ya te encontré! ¡Ya te encontré! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! Knuckles se quiere escapar Knuckles se quiere escapar Pero no voy a dejar que lo haga ¡Epa! ¿Quieres dejar de saltar? Te voy a castigar, ¿eh? ¡Malo! Tú no saltas No eres Mario Eres Knuckles Knuckles No salta Knuckles No salta Knuckles.exe Se ha unido a la fiesta, amigos Se ha unido a la fiesta ¿Cuántos más tendrán que unirse? Knuckles ¿Otro Knuckles? ¿Otro Knuckles? ¿Otro Knuckles? ¿Otro Knuckles? ¿Otro Knuckles? ¿Otro Knuckles? ¡Una! Ya tengo calculado Muy bien ¡Toma! ¡Toma! ¡Únete a mí! ¡Únete a mí! ¡Únete a mí! ¿Por qué no puedo alcanzarlo? ¡Ahí está! Se supone que soy el erizo más... El erizo malvado más rápido del mundo ¿A dónde vas? No, Tails No tendré piedad contigo Tú te unirás a nuestro ejército de nuevo Ahora voy a cambiar de personaje, ¿ok? Dentro de poco Dentro de poco Tails Se ha transformado, amigos No me pregunto si hay un Tails All Porque debería haber un Tails All Aunque bueno, no están relacionados con Sonic.com ¡Eba! Creo que ya estoy dominando esto, amigos Cream ¡Únete! ¡Cream! ¡Tails! ¡Hay montones de Tails por todos lados! ¡Montones de Tails por todos lados! ¡Uh! 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 ¡No le doy, amigo! ¡No le doy! ¡No le doy! ¿Qué pasa? Está muy pequeño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene mucha vida ¡Tiene mucha vida! ¡Ja, ja! Aquí tenemos a suscriptores con nosotros ¡Ajá! ¡Tails! ¿A dónde vas? Que te quiero asumir Quiero que te unas a mi vientrida ¡Oh! Casi me caigo, pero... ¡Toma! Bueno, ok Amigos Voy a tratar de escoger otro personaje Pero... Quiero que no me puedo escapar de esto ¡Pi-pi-pi! ¡Oh! ¡Pi-pi-pi! ¡Muchos Tails! ¡Montones de Tails a los que ponemos! ¡Wa! ¡Rush! ¡Wa! ¡Rush! ¡Wa! ¡Rush! Te voy a convertir, Rush Que quiero ver tu transformación de punto ese ¡Apala! Eso es, amigos Ahí está Rush se convertirá en cualquier segundo Y se unirá al lado oscuro De los punto ese ¡Venga! ¡Vamos, Rush! ¡Oh! ¡Ahí está Rush! ¡Ok! ¡Ahí está Rush! ¡Ahí está su versión punto ese Ahora mi objetivo va a ser encontrar al Dr. Robotnik Para completar mi colección de Sonic punto ese ¡Dr. Robotnik ya es punto ese! ¡Dr. Robotnik ya es punto ese! ¡Yo quería convertirlo por mi cuenta! Tengo hambre Tengo hambre de punto exes, amigos Quiero poseerlos a todos A ver ¿Habrá algún personaje que no hayamos convertido ya? Tens Cream ¡Sally! ¡Toma! Justo lo que necesitaba Sally ¡Ey! No la toquen que las voy a convertir si la tocan Quiero que Sally se una a mi reinado Y nos hagamos Sonic y Sally punto ese Y gobernemos el mundo y lo llenemos de sombras ¡Pur! Y de oscuridad Adiós Shadow Amy punto ese Voy a convertirte ahora mismo ¿No puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¡Es invencible! ¡Es invencible! ¡Es invencible! Sonic Amy Es invencible Que es una hacker Es una hacker ¿Cómo rayos? Ya está Amy se unirá amigos ¡Wow! No se ha tardado nada Pero miren que bien se ve la Amy ¿Eh? ¡Wow! ¡Qué bien se ve la Amy! Lo hemos convertido Y ya no falta nadie En nuestra colección amigos Creo que ya los hemos encontrado todos Ya los hemos convertido Me parece que todavía no hay anillos rojos ¡Pam! ¡Pam! Y se supone que con este ruido Localizamos a los demás Pero Pues me parece que le faltan cosas En vez de estar mejorado ¿No? Me parece que le faltan cosas Pues amigos Esperemos que el juego El juego Tenga muchos más avances En el futuro Porque me parece que ya no hay nada más que hacer Creo que va a tener Minijuegos y todo Minijuegos de supervivencia Igual que el original ¡Pam! ¡Wow! Pero que reflejos amigos Pero que reflejos ¡Oh! Vamos a transformar al Dr. Robotnik El nuestro Robotnik.exe ¡Vamos! Que nuestro enemigo mortal Lo tenemos que convertir Se ha ido Es un No te voy a perder de vista Robotnik ¿Eh? No te voy a perder de vista ¿Eh? Te voy a transformar 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 Ya te transformé Ya valiste queso Dr. Robotnik Eso ¡Te lo merecías! ¡Muajaja! XD ¡Ja, ja, ja! Bueno gente de YouTube Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima ¡Ja, ja! Me mató mi ídolo Muchas gracias por eso Y chao Chau ¡Chau! Y chao Chau Chau